Tiro parabólico. Suponemos que tenemos un cañón que tira un proyectil con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, formando un ángulo con el eje X de 30 grados. Y lo que te suelen preguntar es el alcance, que es la distancia a la que cae de aquí. Y luego te piden la altura máxima alcanzada, que en este caso va a ser a la mitad del recorrido, porque sale a la misma altura que llega. Hay que colocar los ejes. Yo voy a suponer que esto es el cero, o sea, como salir de aquí, el proyectil. Bien, entonces tenemos velocidad inicial, el ángulo que forma es 30 grados, y este es un movimiento compuesto. Es decir, lo que hace es dos cosas. Un movimiento en el eje X y otro en el Y. En el eje X sigue un movimiento rectilíneo uniforme, porque no hay aceleración. Es decir, si tú quisieras llegar a donde llega la bomba, podrías ir con un coche a una velocidad constante, y tendrías la bomba siempre encima, hasta que llegara aquí, ¿vale? Pero, en el eje Y hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque en el eje Y afecta la aceleración de la gravedad. Entonces, vamos a poner los ejes así, para la derecha y para arriba es positivo, y como hay que descomponer la fuerza, la fuerza va a tener dos componentes. Digo la velocidad, una en el eje X, que le vamos a llamar velocidad inicial en X o velocidad en X, porque en X la velocidad no cambia, y una componente Y, que va a ser la velocidad inicial en Y. Y, de aquí tenemos, lo voy a poner más grande. Por Pitágoras Esto va a ser la velocidad inicial en Y, y esto va a ser la velocidad inicial en X. El seno del ángulo es el cateto opuesto, que sería este, que es lo mismo que este, partido de la hipotenusa, que es esto. Y el cateto contiguo, coseno de alfa, es el cateto contiguo alfa, que es esto, partido de la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Así que puedo poner que la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo, y la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, en el eje X, que hay un movimiento rectilio uniforme, cuya fórmula es velocidad igual a velocidad inicial, perdón, espacio, le voy a llamar X, en el eje X es igual a X inicial, más velocidad por tiempo, la velocidad en X no cambia, así que puedo escribir que X es igual a la X inicial, que es cero, porque he puesto el origen en la punta del cañón, sería cero más la velocidad en X, que es velocidad inicial por coseno del ángulo, sería 20 por coseno de 30, por T. Y esto es, ¿cuánto es? 20 por coseno de 30 es 16,6, 17,32, o sea que el espacio en X es 17,32 por el tiempo. Y ahora en el eje Y, voy a poner en las fórmulas, la velocidad en Y es la velocidad inicial en Y, más la aceleración por el tiempo, y la altura en cualquier instante es la altura inicial, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, velocidad en Y, velocidad inicial en Y es, velocidad inicial que es 20 por el seno del ángulo, por T, la inicial es 0, digo por T, más la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que voy a considerar que es menos 10, por el tiempo. Me queda que VI es igual a 10 menos 10T. Y la altura es, la altura inicial que es 0, más la velocidad inicial, que hemos visto que es 10 por el tiempo.